La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi cansto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me está disfaciendo, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén ofrece esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que están aquí presentes en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores, nuestros hermanos emigrantes y también por nuestros hermanos difuntos, y especialmente del Padre Stephen. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. De todas mis culpas, Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones, para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Daniel. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y los sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío, Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante treinta días hacer oración a cualquier Dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó, El decreto está en vigor como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron, Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste porque tres veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel, Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey y la selló con su sello y con el de su funcionario, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, Ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente, Daniel le contestó. Viva siempre el rey, mi Dios envió a sus ángeles para cerrar la fosa de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rascuño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones lo habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua de la tierra, paz y bienestar. Ordeno y mando que mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra obras, prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Hielo y frío, bendigan al Señor. Heladas y nieves, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Noches y días, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Tierra, bendice al Señor. Bendito seas para siempre, 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 Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días será de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobre de las que están embarazadas y de las que están criando en aquellos días, porque vendrán una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán a filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo. Por el estruendo de las olas del mar, la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. La Iglesia celebra en este día, estamos pidiendo por las vocaciones sacerdotales, religiosas, para que hayan muchos sacerdotes santos, lo hicimos en la hora santa, y en los jueves es para pedir por las personas que se están preparando también para extender y proclamar el reino de Dios. Los jueves son sacerdotales y aunque no hayan amigos, si hay algún amigo sacerdote, especialmente su párroco, tenemos que orar para que esa vocación se mantenga firme y para que haya muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. Estamos en la última semana del tiempo ordinario. Se está acabando el año litúrgico y las lecturas que hemos escuchado nos hablan de los últimos tiempos. Lo que dice el catecismo, perdón, lo que dice el credo, que es la vida eterna. La vida eterna es contemplar cara a cara la presencia de Dios y todos queremos vivir de la vida eterna. Pero para vivir la vida eterna tenemos que ganarla. La vida no es fácil. Un matrimonio no es fácil. Una vida soltera, una vida de un compromiso religioso, tampoco es fácil. Y por eso tenemos que trabajar por el reino de Dios. Hoy hemos escuchado al profeta Daniel. Hacemos un recordatorio. Los profetas mayores son cuatro y este profeta Daniel es un profeta mayor. Recordemos Jeremia, Isaías, Ezequiel y Daniel. Este es el profeta que nos habla hoy y nos habla que cuando una persona es fiel, la fidelidad a Dios nunca le va a suceder nada malo. Daniel fue fiel a Dios, lo condenaron injustamente porque él se mantuvo fiel a la promesa de Dios y por eso lo echaron a los leones. Pero como dice Daniel, mi Dios envió a su ángel para cerrar la fauce de los leones. Entonces, aquí es importante el primer tema de la fidelidad. Ser fiel no es puramente en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, sino también en cualquier estado de vida. En el matrimonio, en la vida soltera, en mi profesión, yo tengo que guardar fidelidad. Primero a Dios, y si soy fiel a Dios, también soy fiel a las demás personas. Este es el primer tema del libro de Daniel, del profeta Daniel, es la fidelidad. Y el segundo punto es lo que nos dice hoy esta lectura. La lectura nos habla, ordeno y mando al rey Darío, como vio que Daniel, su Dios lo salvó, el Dios único. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel, que es el Dios de Israel, que es el Dios de nosotros. Estas palabras son consoladoras para todos nosotros. Escuchen bien, que todos respeten y teman a Dios. Primero es respetar las cosas de Dios. Hay mucha gente que se cree joven o que se cree que no le temen a Dios y actúan sin temor a las cosas divinas, que todos respeten. La iglesia hay que respetarla, las cosas de Dios hay que respetarla, el templo hay que respetarlo. Y por eso no nos acostumbremos a hacer bulla, no nos acostumbremos a hablar en los templos, sino a orar o a hacer otras cosas que no son de vida, sino a orar. Ahí se respeten y teman a Dios, es decir, el santo temor de Dios. Uno de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. Hoy la gente si comete pecado, le va bien o le va mal, porque dice, no, pero Dios me perdona, pero si no cambia de vida, si no se confiesa, ¿dónde está el perdón? Y uno tiene que trabajar también en el ejercicio de las virtudes para saber si estoy ofendiendo a Dios o no lo estoy ofendiendo. Por eso, el Dios que nosotros predicamos es un Dios vivo y permanece para siempre. Lo dice la palabra, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y el reinado de Jesucristo no será destruido, es un reinado eterno, su imperio dura hasta el fin y él salvará y librará obras y prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Por eso, él salvó a Daniel de los leones y nos salva a nosotros también del pecado y también de las acechanzas de los enemigos. Entonces, son dos puntos importantes de esta profecía de Daniel, que es importantísimo. Importantísimo eso porque a veces nos tomamos la vida, no nos tomamos la vida en serie y pensamos que como tenemos buena salud y como estoy bien, pues no me va a pasar nada. Entonces, hay que respetar a Dios, hay que obedecerle y el santo temor cuando cometemos pecado y cuando no le somos fiel. El evangelio de hoy es el evangelista según Luca. Y hoy Luca nos habla también del fin de los tiempos. Es decir, en esta lectura que hemos escuchado, nos habla de una manera apocalíptica, es decir, no meternos miedo, sino Jesucristo dice que todo esto tiene que suceder, pero el fin del mundo no ha llegado. Hay epidemia, hay hambre, lo que nos hacía prodigio en el sol, en la luna, en las estrellas, muchos tendrán angustias y miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia, esperar por las cosas que vendrán sobre el mundo, pero hasta las estrellas se bambolearán. Esto tiene que pasar, pero el fin del mundo todavía no es. Y para el fin del mundo, para cada persona es cuando se muera. Y por eso tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo nos toca ese encuentro cara a cara personalmente con el Señor. Y hoy el Evangelio me quedo con una sola frase y dice lo siguiente, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Es decir, es todavía no nos toca el momento, pero hay que estar atento, hay que estar preparados y vigilantes para cuando venga el Señor nos llame a su encuentro personal cara a cara. Es porque ya se acerca, cuando veamos todas estas cosas, es porque ya se nos acerca la liberación y el reino de Dios está cerca. No es para meter miedo, sino que es para estar preparados y vigilantes. Aunque muchas personas no temen a Dios, así como aquella viuda que pidió que le hicieran juicio, pero nosotros tenemos que estar preparados y decirle a Diosito que tengamos una buena muerte, que estemos en gracia de Dios, porque queremos poseer la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los fieles, vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones, pidiendo por cada una de las necesidades, especialmente por las necesidades de la Iglesia Universal. Oremos al Señor nuestro Dios, Él distribuye su don entre nosotros, por la Iglesia, para que acogiendo a todos los hombres en la diversidad de razas y cultura, sea signo de la convocación de Cristo, roguemos al Señor. Por los que gobiernan, por los que trabajan para lograr la paz, fruto de la justicia, para que colaboren con sus tareas en la construcción de un mundo nuevo, según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que sepamos llevar a toda la esperanza gozosa de la vida del Señor, que está siempre cerca a la puerta, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, de Radio Natividad, de quien nos escucha y de los aquí presentes, roguemos al Señor. Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la conversión de nuestros hermanos, también por la salud de los enfermos y por nuestros hermanos emigrantes, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, enséñanos el sendero de la vida, sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino, Jesús nos entregó su cuerpo y su sangre. Allí el signo de su amor, con el pan y el vino, Jesús nos entregó su cuerpo y su sangre. Allí el signo de su amor, tomad y comed. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Tomad y bebé, esta es mi sangre que será derramada por todos los pecadores. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, bendito a Dios Padre Todopoderoso. Señor, bendito a Dios Padre Todopoderoso. Bendito a Dios Padre Todopoderoso. Bendito a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este santo sacrificio, que nos ha mandado a ofrecer en tu alabanza y con senos por él obedecer siempre tu mandato para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu alabanza. Levantemos el corazón. Porque debemos levantar la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te elaban todos los redimidos y unánime te bendicen tu santo. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A el poder, el honor y la gloria. Trip. Hosanna, 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 Oh Señor. Hosanna, 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 Oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Estés siempre con todos ustedes Y con los hijos de Dios Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz, tu paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús, el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Es mi cuerpo que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos, les pidió que se amaran sin temor, es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla así lo que está escrito. Es mi cuerpo que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. La alianza de vida eterna, de redención. Alianza de vida eterna, de redención. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. dentro de tu llaga escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndame en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos a nuestra Madre Santísima pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Tú que nos has hecho partícipe de tu propia vida en este sacramento no permita Señor que nos separemos ya de ti que eres la fuente de todo bien por Jesucristo nuestro Señor Amén para el próximo sábado y domingo ir preparando en familia en casa la corona la corona la corona del ambiente vamos a bendecirla próximo sábado y domingo ¿a qué horario? en el horario en el horario en el horario de la misa es decir a las siete y media de la noche el sábado y el domingo tenemos también la bendición de las coronas y el encendido de luces eso después de la misa de siete y media ir preparando nuestro corazón con alguna oración encuentros o retiros o convivencia para que Jesús nazca en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros corazones también les invito para el 14 de diciembre a la a la música dicembrina Villancico y Gaita a partir de las seis aquí en Radio Natividad y recuerden que el seminario necesita de ti próximo domingo primero se está haciendo también las visitas a todas las parroquias hay muchas maneras de colaborar con nuestro seminario Santo Tomás de Aquino con la oración con víveres también con su parte económica con también cualquier cosa que necesitan del seminario hay personas que no pueden con una harina o no pueden o ellos pueden con jabón o con escoba o mopa pero también lo más importante no es lo material sino lo espiritual orar por las vocaciones decía el Papa el Papa San Juan Pablo II que no se pierda ni una vocación por por la parte del dinero la parte económica entonces nos unimos a nuestro seminario Santo Tomás de Aquino como el lema el seminario necesita de ti son las actividades y algunos hermanos nuestros nuestros hermanos también Agustino a partir de la de primero de diciembre a partir de las nueve de la mañana pues tendrán también sus actividades y ellos también necesitan de nuestra ayuda especialmente en las oraciones y que los acompañemos en las actividades que están realizando el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden irse en paz Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso junto con sus amigos su noticia comentaba ¿Qué noticia es Señor Jesús? 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 Jesús con su noticia los caminos los caminos recorría tres años eran poco para el fuego que llevaba los cerros y los valles a pie los caminaba y con su gran noticia los lagos navegaban que noticia que noticia es Señor Jesús 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén